T-Bone En la casa de Roma Y Mayra ¿Qué? ¿Qué dijiste? Repítelo Vení que estamos asando carnes Se está perdiendo la Toña, la Marlene Y el resto de la gente De comer algo rico Hecho por Luis Así es que estamos aquí en la casa de Roma Una casa bien linda que tienen Que Dios se las deje agotar Porque se las merecen Trabajar un futuro Gracias ¿Y mi cervecita? La cervecita Traen una cervecita, yo estoy firmando Yo soy el que firmo Algo A ellos le gustan las Aenequen Tortilla Plátano asado T-Bestake T-Bone Steak Que por 12 dólares nos dieron 6 de esos De esos animalitos Y al perro le gustó mucho Jejejeje T-Bone Steak Un saludo